El Príncipe de la Melodía El Príncipe de la Melodía Si me regalas un beso yo te juro que de eso yo me voy a enamorar Y con tu besito de mía me vuelve loco mujer no se que voy a hacer Y con tu besito de mía me vuelve loco mujer no se que voy a hacer Y con tu besito de esa boquita yo quiero besarte baby de esta chamaquita No quiero decirte ahora que tu boca me provoca Oye mamacita mami ve No me pita lo que senator componiendo mis canciones sentimentales Paisasita ven y dame un besito que yo quiero mami dame un poquito Que no me salte esos lastes besitos que me tienen los goquita maatitas Dámelo, 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 dámelo a mí. Dámelo, dámelo, dámelo. Dame un besito, tú y yo. Dame un besito, tú y yo. Si me regalas un beso, yo te juro que eso me voy a enamorar. Solamente quedé aquí. Si me regalas un beso, yo te juro que eso me voy a enamorar. Tú y yo, tú sometimes, tu girl, normal, jaió, Tú eres tan genial, tú eres mi vida tan especial Señora le digo la verdad, no se me mueve el piso, no la veo pasar De donde yo me exito Señora le digo la verdad, no se me mueve el piso, no la veo pasar Baby dame un besito, ay yo no se, yo no se, oye chamaquita pero mira yo no se Tus labios me dejaron enamorado, mami ven y nos acabamos Aquella tarde en que te miré, ay de esos ojos yo me enamoré Yo no se que a mi me paso, esa nena a mi me miro y se clave mi corazón Si me regalas un beso yo te juro que de eso yo me voy a enamorar Si me regalas un beso yo te juro que de eso yo me voy a enamorar Simplemente déjame tus records, tú me den Produciendo un nivel sorprendente Ok Tú el príncipe de la melodía Y quién más DJ Javo DJ Yura Desde Medellín, Colombia Este es Patimón De parte del príncipe de la melodía El que cambia el ambiente musical Y quién me lloró que de eso yo te juro 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 que de eso yo te